¿Qué tal amigos de la página Villa de Allende Magico? En esta ocasión daremos un trasfondo a lo que es un pueblito que se llama Salitre del Cerro ubicado en el municipio de Villa de Allende y pues bueno les comentaré un poquito sobre este trayecto que se realizó en esta ocasión fuimos a visitar lo que es este parque que se encuentra situado a unos pocos minutos de lo que es el Jacal y pues bueno este lugar es muy agradable para visitarlo en familia, muy tranquilo me comentaban los señores en esa ocasión que asistí que pues ya se le iba a dar mantenimiento a lo que es este mismo parque para que siguieran acudiendo más personas a este bello lugar y pues como se logra ver en las imágenes este lugar cuenta con un puente colgante con mucha riqueza natural además de esto cuenta con algunas de las que son algunas cabañas para venir en familia realizar una carnita asada, algunas zonas de juegos para que si traen niños pues se diviertan en los juegos recreativos además de esto mencionar que pues cuenta con una área de sanitarios y un temazcal para aquellas personas que ocupen un espacio de relajación estén preparativos el temazcal para dar ese paso a esta hora pues ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!